¡Suscríbete! Vamos allá para que la gente vea el tráfico de las personas que vienen de Hacianandarias para Ciudad de Leche, o van hacia Franco Voy a pasar allá al otro lado Tienes mi voto, Payo, ojalá algún día llegues a la presidencia, grande Payo, Gaby Rotella Acá vamos Saludos de Karen Esto es ruido, esto es Ciudad de Leche, pura energía, pura fuerza, aquí hay una pregunta De Payo, para Pre si te hubieses candidatado, dice Hugo Gracias Diego, muy amable Papá nos dijo que hagamos líos Sí, Adrián, igual podés votar por Payo Si, Payo, si soy de Asunción, igual podés votar por Payo Adiós amigo, lo mismo se puede votar en cualquier parte de Payo El motor, el motor, el motor, el motor, la coche, la coche, la coche, la coche No hay una guía, la guía, la guía No hay que bajar la estrellita, una guía, la guía No hay que repartirlo Haga el río y por favor, ¿verdad? Este señor es increíble cómo está luchando para conseguir votos, así me gusta. Cuando gane la silla del Senado, espero que así luchen por sus pueblos. Saludos, Yassi. Vamos a luchar así y más porque tenemos que hacer la convención. Adiós, amigos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Esa es la primera. Adiós, amigos. Estos son mis contenedores. Para, para. Los autos, Mabel, a los autos. Gracias. Que vean que los bocinasos vienen de ellos, ¿verdad? Ya tenés mi voto desde Upejuge. Paulo Moraga. Y después vamos a votar más. Vamos a hacer más esfuerzos todavía porque viene la convención constituyente. Linda tu campaña, dice María. Allá hay gente, mira, Mabel, allá. Gracias. Vamos a ir un poco, una callada esta punta, vamos a ir ahora. Vamos a ir un poco, una callada esta punta, vamos a ir ahora. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 ¡Aca son los amigos acá! ¡Una a una! ¡Aperita! ¡Pita! Correo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te vas? Se puede botar en todo el país La lista de cenar en todo el país Que el embú en Alto Parambas Adiós amigos Un placer saludarle Adiós jóvenes Y Jorge Brites Adiós Chachaba Zacaría La gente puede votar Para Uyucu en todo el país Puede votar Eugenio Eri Para el Parla Sur En todo el país también Y pueden votar Jorge Brites En Alto Parambas Romy Cabral En Central Para diputada con Víctor Cáceres En Asunción Mercedes Vite Buzón En Caguazú Lucy Marín Y Darío Villalba Muchas gracias Muy amable Y José Godoy para gobernador En Caguazú Y después le voy a decir lo de San Pedro Y acá Y acá no me voy a quedar nomás No Y acá siempre hay una batalla Y aquí hay un gran abogado Por la gente Señor Muchísimas gracias Ustedes no quieren decir, yo confongo no confundante, en las de 20 minutos, acá hay una propuesta. Y yo creo que es un terreno 100% de igual que yo, un terreno. Gracias, señor, muy amable. Lo tenemos antes, ¿verdad? 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 ¿Cómo estás? ¿Verdad? 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 ¿Alguna pregunta, mam? Por el momento, no. Dile que ponga su casco Dice acá Luis Dile que ponga su casco Algunos sí Deberían, ¿verdad? Bueno, esta es la hora puntita Así que no con las motos Cualquier candidata Se merece estar en el Senado Mucho ya trabajó, dice Saúl Mañana a las 20 horas Pallo va a estar en Polémica En el bar, en el Telefocasita Dice Julio Novera Voy a estar en Polémica en el bar Y a saludar para los muchachos Ciudad de la Tierra ¿Claro? 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 Bueno, vamos a volver enseguida. Gracias a todos por... por estar pendiente.